Ha salido el sol La primera es la tarde de la oscuridad Abre el corazón Y la desamor La fiesta por parar La fiesta en gozo Sonríe Listo te amar Sonríe La escuridad Tu vida Será distinta Estar contigo mesmo Sonríe Listo te amar Sonríe La escuridad Tu vida Será distinta Estar contigo mesmo La escuridad La escuridad La escuridad La escuridad La escuridad La escuridad Cuando la tristeza La escuridad De la luz Escuridad La escuridad La escuridad Su vida será distinta, si está conmigo Jesús. Sonríe, Cristo te ama, sonríe, dare tu vida. Su vida será distinta, si está conmigo Jesús. Está contigo Jesús, está contigo Jesús.